El componente mío es la M, que ya él va a saber quién es ese. Una tipa, nos le tiramos a quitarle un teléfono, una cartera que ella tenía. Y ahí, mimito, ya tú sabes, cuando la tipa se me puso bruta, que no quería entregar, tuve que trayarla. Ya tú sabes. Y dime tú, quiero pedirle perdón a Dios por eso, porque dime tú, no tienes madre, pero la doña no se puede poner bruta. Sí, se me puso bruta y ya tú sabes, que me tuve que llenar de odio y quitarle eso. A la buena o a la mala, porque no me iba a ir sin nada para mi casa, yo no voy a picar ni una menta, Guille. ¿Qué tú crees eso? ¿Eso era tu primero ese día? Oh, la primera víctima a mí era esa, como dice Chocolero, 27 derechos. Le quitaste el celular y de ahí para allá, le trayaste y de ahí para allá, ¿qué tú hiciste? Oh, que yo hice un carro medio de persecución. Sonata, blanco. Ese Sonata va a saber quién es, porque él me va a ver de toda la entrevista y él va a saber que ya yo no ando en eso. Eso fue una vaina pasada, ya no estamos en eso, ¿me entiendes? Y creo que mi gente, estamos aquí activos, esto es Guille TV, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día, dándole las gracias a Dios. Muchas bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, para que me siga y el que no me siga, lo invitamos a que se suscriba al canal. Activa la campanita de notificaciones para que el canal crezca y sean de los primeros en ver nuestro contenido cuando lo subamos. Bueno, mi gente, hoy aquí estamos con un personaje, un personaje picante que la corrió y hoy quiere contarnos esa historia, una historia bien cruda, vivida en la calle y en la calza. Así que mi gente, esperemos que me le den mucho like a este video, compartan el video y no se olviden comentar ahí abajo. Y un saludo para todos, mi gente de Cuba, allá que nos están apoyando fuerte, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, allá en Boston, Massachusetts, en Elbron, allá toda esa gente. Saludos para todos, así que mi gente, presten atención. Así que, ¿qué es lo que es, Manito? A ton frío, compañero, ¿qué es lo que es? Manito, ¿cuál es tu nombre? Lito TNT. Lito TNT. Así es que me dicen. Ya ustedes saben, mi gente, aquí estamos con Lito TNT. Lito, yo quiero que tú nos cuentes esa vivencia tuya. ¿Cómo fue tu comienzo en la calle? ¿Cómo te criaste? Mi comienzo en la calle fue dando carpetas. Ya tú sabes, empecé a andar dando carpetas. ¿Desde qué edad? Desde que edad yo empecé a los once. A los once yo empecé a correr en la calle. ¿A los once? Ajá. ¿Y cómo fue, cómo tú te criaste? Dime, háblanos de eso. Yo me crié primero en los frailes, después vine a vivir para los mameyes. Aquí en los mameyes me fui desempeñando en que es lo que el coro, con los muchachos, los coquitos, o en los edificios, a veces me tenía entrancado y tenía que ya tú sabes para poder salir, caparmele a la doña y de que me den mi palo desde que llegue, pero me le capaba. Ruling era eso. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar esa cosa? Sí, claro, yo estudié, claro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó que tú elegiste esa vida en la calle, la vida de delincuencia? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Los maltratos que me daban y los abusos que yo veía de la gente. Ya tú sabes, yo menorcito veía que andaba la gente dando durísimo y yo detenido. Dije, bueno, ¿qué es lo que? Los muchachos ya andando duro, los rikis, los cuquitos, los natas, los zapos, una manchala, una manada de dado el diablo, era que nosotros andaban ahí abajo. ¿Eso eran los fuertes, los que la corrían fuerte cuando tú comenzaste? Es mi categoría. Oye, ¿tú sabes que hay tres categorías? Está A, B, C. Nosotros estábamos en el B, porque estábamos empezando. Después bajamos al C. Y un chisme al pasito, llegamos a la A. Ya, ok. Dime, háblanos, para tú comenzar en la delincuencia, ¿cómo fue tu inicio? ¿Qué fue lo que tú cometiste para comenzar? Lo que yo cometí, pila de teléfonos que me robaban. ¿Tú comienzos? Pila de teléfonos y pila de vaina. Pila de teléfonos y pila de detón. Así fue mi comienzo. El parque del este, tienda móvil. Y ya no andamos en eso, ya cumplimos condenas por eso. Ya no andamos en eso. Ahora estamos en modo altitaje. No estamos en nada de que haga películas ni nada, no, nada de eso. Ok, ok. Hablamos de esa vida tuya, la delincuencia. Ya tú me dijiste que comenzaste robando teléfonos. ¿Qué tiempo tú duraste robando teléfonos? Yo, ¿qué tiempo duré? Yo empecé como a los 15. A los 15 empecé a robar teléfonos, no, a robar todos los obstáculos que aparezcan en el medio. ¿Por qué dime tú? No puedo decir que no me enfocaba en teléfono, no, todos los obstáculos que estaban en el medio. Yo empezaba por eso, ¿me entiendes? Pero ya no estamos en eso, ahora estamos en modo música, vuelvo y los repito para que el discrín no le dé para uno. Ya, tú te has quitado ya. No, que la entrevista ya, por eso estamos haciendo esta entrevista ya, porque ya tú te encuentras retirado de la calle, no estás en la delincuencia. Una pregunta, y en ese tiempo, ¿por qué tú nunca pensaste en trabajar? Porque tú sabes que hay muchos tipos de trabajo ahora mismo, como limpiar zapatos, vender los otros, vayan a que sean legales. Tú no pensaste en eso, lo tuyo fue la calle, a nivel de delincuencia. No, porque yo pensaba que en el robo me iba a ir mejor. Claro, en el robo yo quería andar bonito, quería tener siempre la pata árabe, los bolsillos, ¿me entiendes? Para poder lo cuero y me faranduleo y frenar para la matica, que la fori, que todo, que trucho, que todo, ¿me entiendes? Uno ahí era de mente corta. Ahora que uno tiene la mente más abierta, después que uno cogió cárcel y ha hecho vainas raras, ¿me entiendes? Háblanos de la calle ya, a nivel de ya me dijiste que hiciste un equitiempo robando celular, y de ahí para allá, ¿cómo tú fuiste fluyendo en la delincuencia? Oh, ¿cómo fui fluyendo? Ahí fue que en verdad puse la tienda móvil del parque, yo, de tantos celulares que me robaba. Puse una tienda, era por encargo que lo llevaba allá. Ya no era de que 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 fulano, no, 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 nada de eso. Uno no anda hablando de disparate, Guille. Era por encargo que me lo pedían y yo lo llevaba todo. Andes que era, yo frenaba con sus teléfonos y le decían que lo que fulano, oh, tanto, ven, dame tanto. A los haitianos era que me gustaba bregarle esos teléfonos. A los haitianos era que tú le quitabas mayormente los teléfonos. Sí, a los haitianos porque yo me iba en terrorismo con ellos. Guille, dime tú, uno es un malo, crudo de verdad, el bloque de uno, todo el tiempo en llama y uno es un menorcito. Dime tú, ¿en qué guanda yo? Dao al diablo, Guille. ¿Nunca tuviste problemas, encontraste en algunos problemas de esos, robándote un celular, quitándole un celular a alguna persona? Sí, me encontré en pared per cáncer, me llegan hasta a soltar. Sí, hasta a soltar me llegan. Una vez con el difunto, que yo lo tengo en gloria, el difunto sin miedo, el rey pepa es loco mío y para todos los que se nos han caído, ¿me entiendes? Una vez con el difunto, Guille, nosotros andaban, ya tú sabes, modo cabra, y por atrás del olé, tú ves por allí y por atrás del olé, o sea, que eso por ahí es una residencial. Por ahí, mi hermano, una vez nos le tiramos una tipa y nosotros, tan inteligente y bruto, oye, tan inteligente y bruto, no sabían lo que la tipa era militar. Ya tú sabes, Guille, ¿qué te puedo decir más de esa tipa? ¿Qué tú crees que puede pasar en ese momento? La tipa jaló una vaina, Guille fue, y aquí más ropa nos tiró, pero nosotros pudimos movernos. Nos pusimos para aquella calle, nos metimos por atrás de aprecio, que también meto aprecio, nos hablamos por ahí, nos le fuimos por este lado, hubo sin miedo por aquel lado, y ya tú sabes, nos le pudimos escapar a la muerte. ¿En otoria andaban? No, nosotros andaban a pie, nosotros robaban a pie. ¿A pie? Esa era la bacanería, robaban a pie. ¿Y para dónde ustedes se tiraban a pie, a robar, aparte de aquí donde tú me dijiste? Oh, aparte de ahí, para todos los lados, Guille. Nosotros robaban a todos los lados. ¿Ese fue tu peor suto que tú te llevaste robando celular? Uno de mis peores sutos, porque hay más. ¿Cuáles fueron esos? Fluyenos con esos. Oh, ¿cuáles fueron esos? Como otro, por maquiteria, que me tiró a quitarle un teléfono a un tipo, ese día ya andaba con un componente, que me voy a reservar el nombre. Voy a mencionar nada más la M. El componente mío es la M, que yo le voy a saber quién es ese. Una tipa, nos le tiramos a quitarle un teléfono, una cartera que ella tenía. Y ahí, mimito, ya tú sabes, cuando la tipa se me puso bruta, que no quería entregar, tuve que trayarla. Ya tú sabes. Y dime tú, quiero pedirle perdón a Dios por eso, porque dime tú, no tienes madre, pero la doña no se puede poner bruta. Así, se me puso bruta de un, ya tú sabes, que me tuve que llenar de odio y quitarle eso, a la buena o a la mala, porque no me iba a ir sin nada para mi casa, yo no voy a picar ni una menta, Guille, ¿qué tú crees eso? ¿Eso era tu primero ese día? Oh, la primera víctima a mí era esa, como dice Chocolero, 27 derechos. Le quitaste el celular y de ahí para allá, le trayaste y de ahí para allá, ¿qué tú hiciste? Oh, que yo hice un carro medio persecución, Sonata, blanco. Ese Sonata va a saber quién es, porque él me va a ver de toda la entrevista y él va a saber que ya yo no ando en eso, eso fue una vaina pasada, ya no estamos en eso, ¿me entiendes? Ese Sonata, Guille, me dio persecución, ya tú sabes, nosotros tuvimos que coger por la junta y volarnos por la avenida que hay ahí. Ya tú sabes, el loco de agua, el diablo, le dije, frena y dobla. Y doblamos, muchachos, por ese lado y fumo, ya tú sabes. Y nos pudimos mover en ese motor, porque tú sabes que el carro tiene que doblar por la junta, nosotros tuvimos que hacer a pie. ¿No le tiraron ese día? No, ese día no nos tiraron, pero nos tiraron el carro encima un par de veces, porque tú sabes que el carro corre más que el motor y el loco lo pisó en ese carro y jugando, ya tú sabes, Guille. Casi mente nos cae en mi dedo y chocamos hasta con un palo de luz. Ahí me vi con la muerte también. Tú en el robo del celular tuviste mucha mala experiencia, mucho susto. ¿No te avaliaron en esos robos? No, no, gracias a Dios por eso está muy leso. ¿No te avaliaron? No, no, está muy leso. A mí nada, ni en la cárcel, ni en la calle. Nadie me ha podido hacer nada, gracias a Dios. Pero, gracias a Dios, ya todo eso ya está upra, borrado de la mente de uno. Y después de los robos de celulares, ya tú me dijiste que hiciste un equitiempo ahí, como robando celulares, ya tú me dijiste de los pocos, o sea, poquitas cosas de lo que te pasó, porque tú me dijiste que te pasaron varios atentados en esos robos. Y después de robar celulares, dime, hablando de eso, ¿qué pasó de ahí para allá? Porque supone que tú fuiste ahí calando en la delincuencia, ya no eran celulares, tú le dijiste otra cosa, seguro. Sí, claro, en Belén Verdea, después de los celulares, se robaban celulares y cadenas. Ah, tú lo ligaste con la cadena. Claro, Guille, ahí lo ligué con las joyas, porque en Belén Verdea uno tenía que andar atrás de las joyas, porque uno va subiendo, vuelvo y te repito, vuelvo y te repito lo que te dije ahorita, está tres categorías, está el A, el B y el C, ahí nosotros subimos al B, ¿me entiendes? Después subimos al A, que ahí era que estaba nuestra dama. ¿Y qué tipo de celulares que tú robabas en ese tiempo? ¿Cuáles eran los más celulares que más abundaban en eso, cuando tú estabas en la calle? Oh, los más celulares que más abundaban, estaban eran los 12, iPhone 12, ya tú sabes, que yo me robaba ese phone y le daba el modo 4-2. ¿Y a cómo tú lo vendías, lo negociabas? ¿A cómo yo lo vendía? Yo lo cambiaba por romo, era Guille. ¿Los iPhone 12 tú lo cambiabas por romo? ¿Qué tipo de romo? Oh, fighter y negro. ¿Qué cantidad de romo te daban por eso? Oh, ¿qué cantidad de romo? Tú sabes, porque eso ya es robo, ¿me entiendes, Guille? Ya no me van a dar bien que... Pero todos los celulares que tú te robabas, ya tú me dijiste porque tú me dijiste que eran bastantes celulares, ¿tú lo cambiabas por romo todo? No, todos no. Algunos lo cambiabas por romo y algunos por cubarto, porque nada más no es romo que sobrevive el hombre. ¿Tú te vas a vender muchos celulares por dinero? Demasiado. ¿A cómo tú lo vendías, los iPhone 12? ¿Los iPhone 12? Yo te podía pedir tu 8, tu 10. ¿8 mil pesos? Guille, lo has robado, viejo, no era... Es un abuso, es un abuso, mi gente, para que ustedes vean. Ya no se puede robar, hagan su diligencia trabajando, que yo vendí eso por chilateras porque estaba en CIOVI. Vuelvo y digo, estaba en CIOVI, era. Ok, si me fui lleno, ahí tú ligaste, después de los celulares, entraste a la cadena. Ya el celular, te iba con los celulares y te iba con la cadena. Hablando de eso, ya hay para allá. Dime tú, uno era que, me entiendo, uno andaba ubicando a cualquier gente que pueda pasar por un lado, y nosotros trataba de pescar esa cadena. Si pescamos esa cadena, ya tú sabes que la vuelta se dio. Ok, y en ese sentido, ¿qué tú usabas? ¿Qué tipo de arma tú usabas? ¿Pistola, cuchillo, machete? ¿Qué es lo que? Bueno, Guille, yo te voy a decir la verdad. Cuando eso yo no usaba nada, yo lo que usaba era machete. O sea, ¿tú salió a tragar con machete? Con machete y con puñales, y con cuchillo. Y había que dámelo de para. Llévate de mí. ¿Llegaste tú a herir a alguna persona? Oh, no te voy a decir que no llegue a herir. Se llegan a herir. A verle sus puntaditas. Claro, viejo, sus puntaditas. Por su nalo haitiano. Nalo haitiano. Claro, atracando pilas de maricones por aquí también, yo de noche. Todo el que yo veía aquí en la placita de noche, y no me simpatizaba, yo iba por él. ¿A qué barrio, aparte de maquiteria, y aquí en los mameyes, ¿a qué otro barrio tú ibas a robar celulares y cadenas? Muchacho, yo tenía hasta para de salir por ahí. Una vez me metí yo para el hipódromo, para allá. Tú sabes, el hipódromo abunda a los haitianos. Muchacho, ahí fue una persecución paloma. Guay, Guille, llévate de mí. Eso fue una persecución paloma, Guille. Yo ni me lo creía que yo salí de por ahí, Guille. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué pasó? De eso. Oye, yo te lo voy a decir ahora mismo qué fue lo que pasó con eso. Mira, con eso pasó fue que una vez me metí yo para el hipódromo, cogí una onza de 15 pesos, allí tenía 15 nada más. Dije, bueno, con estos 15 voy a pagar la onza y le voy a dar para allá. Pero el hipódromo, no sé que la onza llegan hasta el hipódromo hasta allá. ¿Pero tú solo? Yo solo ese día. Tú sabes, cuando le doy para allá, Guille, que freno para allá, digo, bueno, le voy a dar derecho. Tú al que empaqueté de derecho, eso es mío lo que tiene. Guille, nos topamos con una manada de haitiano. Nos topamos, digo, porque yo ando, ya tú sabes, yo ando, eh, que son dos yo. Dos yo, yo cuando salgo a robar, son dos yo. Yo ando duro de verdad. Ya tú sabes, cuando salí a robar, para que no vayas a confundir la banda, ¿me entiendes? Mira, y di con esa manada de haitiano, Guille, uh, uh, me metí para allá, jale el machete, le dije, ¿qué es lo que? A ti, Moreno, ve acá. Tú sabes, me dice el Moreno, oh, ¿cómo yo? Soy tanto aquí. Digo, no, ¿por qué? Qué buena, por madre, sé que tiene el fondo bacano. Cuando quité, se me cayó atrás de la manada, Guille, ya tú sabes. Tuve que meterme por un lado, que casi me te cae en una cueva, cae en el hipódromo. Y ya tú sabes, muchachos, me le pude clavar por ahí, duré como una hora, y los haitianos atrás de mí, con palos, piedras, machetes, todos los que podían encontrarse, tenían esos haitianos, Guille, y me le pude mover, ya tú sabes, duré como una hora clavado ahí en un lado, en una me pasan por arriba, muchachos, dije yo, bueno, si me agarran, ya tú sabes, dije, por dentro de mí, me van a llevar a ti, me van a tirar por aquí, a tu haitiano. O sea, que lo especialidad tuya era atracar, haitiano. Eso era lo más bacán, lo atracar, porque eso nada más era entrega sin maíz, y ya, eso era eso, Guille. ¿Tú nada más le quitabas los celulares? Los celulares nada más no, o sea, que si tienes feria, vamos por la feria. Obligado, tenemos que ir para la feria, Guille, porque si tú tienes un celular, Guille, me imagino yo, que tú eres haitiano y tú trabajas en construcción, que los haitianos son forzosos para ganar en su cuarto. Me le llevo los cuartos y me le llevo el celular, eso es lo que yo voy por ti, si tú eres haitiano y trabajas en construcción. Y un haitiano de eso, de eso que tú atracabas, nunca te llegó a agarrar de mala manera y date tu fuetazo, pullate, enfrentamiento con ellos, con los machetes y esas cosas. Pues sabes que los haitianos son peligrosos. Sí, los haitianos son palomos, pero gracias le doy a papá Dios, y nunca me topé con una, con una, ¿cómo te digo?, con un percance con ellos, porque esa gente en Belén Verdea son brutos. Yo lo agarraba aquí en Belén Verdea y lo pegaba para la pared, y si no, ya tú sabes, si no quería entregar, ya tú sabes, compañero. Hasta trompa le daba por la boca, para que entreguen, así mismo es. ¿Y en esos robes celulares, tú no llegaste a caer preso o a atracar? Ya tú me dijiste que tuviste un susto aquí con una mujer que era policía, no llegaste a coger otro susto con un policía o te has tirado, aparte de eso. Oh, Guille, ahí fue que yo llegué al B y caí preso. Ajá, háblame, háblame, háblame del B. Del B, preso que caí en mi niña, llegando al B. Ahí caíste preso. Llegando al B. ¿Por qué caíste preso cuando, cuando entraste al B? Por robo, sí. Háblame un poco de ese robo, ¿qué pasó en ese robo? De ese robo, muchachos, éramos yo una manadita, y pues yo no estaba de sapo, no cayeron preso la manada, ellos saben quiénes son, yo no menciono nombres ni nada, porque no soy tochiva ni sapo. ¿Caíste tú solo? Yo solo hice en mi cárcel, me cantan cinco años, y hice dos años de esos cinco años que me cantan, porque fue un acuerdo que hice, ¿me entiendes? ¿Cuál fue el robo? ¿Qué fue lo que se robaron? Oye, Guille, una cadenita y un telefonito, por eso caí preso a la Victoria, hice dos años. ¿Dos años? ¿Pero te cantaron cinco y hiciste dos? Claro, hice dos porque el abogado me movió con un acuerdo. Ok. ¿Y qué pasó? Cuando tú llegaste a la Victoria, esa era tu primera cárcel, ¿cómo tú llegaste a la Victoria? ¿Cómo te recibieron? ¿Raneaste? ¿Te metieron para la plancha de una vez? ¿Te dieron un par de palos o qué? Yo, yo llegué a la Victoria, allá me estaban esperando unos gantes de verdad, que desde la plancha me bregaban mi cena bacana, mi comida bacana, me daban cuarto y todo. El tío mío, la máxima, una yupagló. Yupagló es la casa, la máxima. ¿Está allá en la Victoria? No, ahora mismo a él se me lo llevan por allá, en verdad, pero gracias a Dios está bien. O sea que tú no raneaste allá. Oh, yo te voy a hablar claro, porque uno no puede hablar hablando con Roberto. Habla claro, habla claro, que tú sabes que hay tigres que saben de eso y saben qué es lo que es. No, porque eso lo van a ver gente que conocen a uno y todo. Yo llegué a ranear, no te voy a decir que no, yo llegué a ranear, pero no fue un largo tiempo que llegué a ranear, porque yo desde que llegué, yo llegué a la cama del viejo de Chupa, a la cama de la máxima, el loco mío. Llegué allá, a la cama de él, él me recibió a su cama, de ahí ya tú sabes, hice la diligencia y me metí para otra cama. ¿Qué tiempo duraste como rano? Como dos meses. ¿Dos meses? ¿Y cuáles fueron esas experiencias tuyas raneando allá? ¿Raneando? Lleno de odio. Hablando de ese odio, de esa experiencia tuya, ya llegan a pisarte la cabeza, a pisarte todo. Yo veía, a mí no me llegaban a hacer palos, venía así, yo veía que hasta tarro de miau le caían a gente encima, pero no en el área donde yo ranéé, en otra área. Cuando yo me vivía para otra área, que llegaba obviau, para otra área, ya tú sabes, veía ese de esos percances, que a la gente le caían los tarros de miau encima, y yo, mierda, qué palomería. Tú sabes, yo preso nuevo en esos tiempos, como quien dice. Ok, ya. Me dijiste tú que tú duraste dos meses, como rana. Cuéntame de ahí para allá, después que tú pasaste ya esa experiencia, como rana, te metieron a la plancha, ¿qué tiempo hiciste en la plancha? En la plancha, oh, yo cogí cuatro planchas, en esos dos años. ¿Y esas cuatro planchas que tú cogiste, por qué fue? Por cuchillo. Las cuatro planchas que yo hice por cuchillo. O pregúntale a los coroneles de allá, que no le van a hablar mentiras, lo que han pasado por allá. Los coroneles que han pasado por allá, saben que yo no caí preso, dije que en plancha, dije que por gay tores de uva, no, nada de eso. Yo caí en plancha, fue por cuchillo. ¿Pero cómo por cuchillo? Acláranos eso un poquito más de los cuchillos. Tú caíste en la plancha por cuchillo. Cuéntanos eso. ¿Qué pasó ahí? Oh, que yo caí por cuchillo en la plancha, por cuchillo caí. ¿Pero por qué? Te encontraron con cuchillo, tuviste enfrentamiento. No, 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 no. Me encontré con un cuchillo, me metían siete, die, ocho días para la plancha y la máxima de una vez frenaba, claro que el muchacho mío que está ahí, se le dio un castiguito ya, pasó ese castigo de él y le pasaba un par de pesos, le daban ocho, siete, diez, cuando el coronel estaba palombo, que yo le rapeaba a veces al coronel, el coronel le decía, no lo voy a sacar, hay que dame tanto. Ya tú sabes, Guille. ¿Tuviste mala experiencia en la planchita allá? Oh, sí, una vez me dieron un palo ahí en la plancha, uno que le dice en Manauri, ay, si te cuento lo que sucedió conmigo en Manauri, Guille. Pero cuéntalo, esto es para que lo cuentes todo. Guille, el que me dio el palo, tuvimos un jale. Ajá. Te quiero contar esa historia entera, loco, la de la cárcel, no te la quiero contar así por pedazos. No, por pedazos, te la voy a contar, tú sabes, de que me mudé para las cinco y seis, que ayer había andado en terrorismo de ver de las cinco y seis, el que me conoce a mí de las cinco y seis y sabe que yo ando en terrorismo allá, no estoy hablando de disparate ni nada, o llamo para allá y lo pongo en la vaina. está bien, cuéntanosle aquí, que estamos aquí para eso. Oye. Y hay tiempo. Oye, oye mi amigo, oye mi amigo, oye mi amigo, oye mi amigo, en las cinco y seis, yo llegué allá, tú sabes, llegué representado por los perros de Capé al cien, los perros de Capé al cien, gente de uno, no de boca, al cien de verdad. Llegué recomendado por esa gente allá, buf, llego recomendado allá, a las cinco y seis, entro el gobierno, buf, entro el gobierno, desde el primer día, de una vez me dice, el representante, el uno de allá, yo creo que el uno, Cuando tú me, me, me habla de, de, cuando tú llegaste allá, ¿cómo fue que tú me dijiste allá? A las cinco y seis. Ajá, llegaste cómo? Al gobierno, paí. Ajá, llegaste al gobierno, pero llegaste de qué recomendado, cuando tú hablas de recomendado, háblame un poquito de eso que pasó ahí. Oh, cuando te hablo de recomendado, es que te recomiendo un patrón, que lo que, fulano va para allá, para que no me le pongan bobo en ese gobierno, que lo que, si el gobierno es pana del patrón, tú caíta con la flor en el culo, como dicen. Porque yo he escuchado muchas cosas, yo he entrevistado personas también de la cárcel, que llegan recomendados, verdad, a celda, pero recomendados para cuando llegue, que le entren ni una vez, con palo, cuchillo y con todo. Exacto, porque hay dos recomendaciones. Eso es lo que quieres decir. Hay, exacto, hay doble recomendación, pero eso no se llama recomendación, eso se llama, ¿cómo te digo? Una llamada, fulano, que lo que te llama fulano, ya tú sabes, chumbimba, eso es eso. Ok, sigue por donde vive. Ok, sigue por donde vive, entonces, llego recomendado allá, o entro al gobierno, Guille, cuando entro al gobierno, tú sabes, ya yo, lo que le digo al chuqui, a matador, al chuqui, a matador, así que le dicen a él, no convencione el nombre normal de él, mata, el matador, me dice el matador, no, capelá, porque él me dice a capelá, ya a mí, después de allá, ¿me entiendes? Las cinco y seis, no, capelá, manga tu, manga tu puñita, pero te la ha guillado, ya tú sabes, lo que él me dijo con eso, que manga mi barrita y lo tenga guillado, pero ya yo no quería tener guillado, porque ya yo tengo el gobierno, y yo ando duro también en el gobierno, yo quiero tener eso ya, es visible, que se vea, Guille. En ese tiempo, ¿cuál era el gobierno? El gobierno, el gobierno de Manuelcito, ya tú sabes, el gobierno de Cito, el gobierno de Cito. Ok, ok, sí. Hay tres representantes allá. Ok, sigue fluyendo, puede ser tu, ok, entonces, ya tú sabes, me llego a recomendar en el gobierno, ya llego allá, estoy allá. Cuando estoy allá, Guille, en el gobierno, que ya estoy medio empapado en el gobierno heavy, mango un barra, digo, bueno, ya tengo la vaina que mueve el penal, ¿me entiendes? Conoco pilas de personas allá, conoco pilas de personas, Tony Pañuelos, lo llegué a ver allá, gracias a Dios, ¿me entiendes? Llegaba a ver un par de gente allá, par de gente chuca, y de verdad, ¿me entiendes? A uno allá, no te voy a decir que a uno diga que a uno, pero a uno allá llegó a distribuir, no diga que diga, Guille. Ok, cuando tú llegaste allá, háblanos de ahí para allá, ¿qué pasó contigo allá? Ya tú me dijiste que llegaste recomendado, nadie te puso la mano, ¿qué tú hacías allá? ¿Cuál era tu desempeño allá? Ok, te voy a decir cuál era mi desempeño allá, allá yo era sereno también, del gobierno, sereno del gobierno, ya tú sabes que yo estaba en el gobierno, y cuando no quería dormir, que quería llegar tarde a mi cama, lo que decía era, David, David, es el compañero mío de allá de la cárcel, tú sabes, de las 5 y 6, Davidcito, más y más de más, el loco mío, parado y de todo, con Beretti y su gente, el loco mío, yo no, porque yo no tuve, en ese momento, yo no tuve enfrentamiento con esa gente ni nada, porque yo no estaba en cárcel en esos tiempos, ni nada, él sí es una máxima, ya tú sabes, Guille, cuando tú sabes, le digo, David, ¿qué es lo que? Ya yo tengo mi barra, y ando duro allá adentro, le digo, Cito, ¿qué es lo que? Uh, vi por el sistema, me dice, oh, dale para allá, me volvió una culebra, Guille, de tal manera, que a los últimos me dieron un machete, Guille, un machete. ¿Y si es tu nombre allá entonces? Hermano, el que no me dice Lito, me dice tatuaje, el que no me dice tatuaje, me dice Caspelá, ay, yo te puedo preguntar a las 5 y 6, ¿qué es lo que es con el malo? Van a comentar, y comenten mi gente, que conozca a Caspelá, ayer en la Vitoria. Lito TNT, Lito TNT, pregunten allá, Lito, Lito, Guille, esa gente. Seguen fluyendo, entonces, ¿qué pasó después que tú lograste coger un machete allá? Oh, ¿después que lograste coger un machete? Ahí fue la potencia. Potencia, ¿peleaste allá a los machetazos? No, no peleé a los machetazos, pero tuve enfrentamiento, jale, jale. Claro, con uno que le dice Manauri allá, que me dio un palo en la plancha, el que te dije, que si te cuento de Manauri, me dio un palo en la plancha, ya tú sabes, allá él tenía una vaina, una puya, y yo voy pasando por un lado y él dice una vaina, él dice, no, yo no sé para qué que tiene machete estos maricones, tú sabes, me tiró esa pollita a mí, yo le dije allá, ¿qué es lo que? No, ¿para qué que tiene machete dijo, ¿qué es lo que? Ahí se metió un par de gente, se metió uno que le dicen tonto, que era el, tú sabes, él no era de él el machete, era de, pero sí, porque tú sabes, tú tuve un bobo con el loco, y eso llegó aquí, ¿me entiendes? ¿Con Manauri? Claro, con Manauri yo tuve un jale, jale palomo, que Manauri ya tú sabes que quería venirme con películas a mí, y yo que soy más fresco que él, ya tú sabes, ya mandan a representantes, a Melvin, Melvin me mandó a buscar con uno que le dice molongo, cuando busqué el loco, para allá. ¿Llegaron a plantar? Sí, claro, pero no nos tiramos ni nada porque se metió un par de gente en el medio, tú sabes que es una celda de 800 presos, es imposible que uno se plante inopisio a nadie, ya tú sabes, cuando yo jale eso, le dije, ¿qué es lo que es mentira? Vámonos, cuando él me vio tan decidido que tan decidido que tan decidido, lo que le dijo fue, tú no, tú estás viendo que, ¿me entiendes? porque está viendo que yo tengo un corneta, es un coquerito, un coquerito con netes, eso era lo que yo tenía, ya que nadie me puede venir a mí con vaina, que yo lo puedo decir, puedo llamar para allá de esto, que lo que tenía un coquerito, sí o no, puedo llamar. Y entonces, ya eso se acabó ahí, el pleito de ustedes dos, no llegó a mayor, o sea, no llegó a mayor esos pleitos. No, porque no llegó tan a mayores, porque ya yo salí, ¿me entiendes? Eso fue casi yo saliendo, ese bobo, la visitora mamá me decía, compadre, usted tiene que estar cotado, usted está de libertad, usted no puede estar jodiendo en el medio, la visitora que me tenía la rienda agarrada, ya no me la quería soltar tanto, porque si me la soltaba, él sabía que podía hacer una loquera y quedarme ella mismo. ¿Y qué pasó? ¿No tuviste enfrentamiento allá? Ese fue tu único enemigo, ella. No, mi único enemigo, no, mi único enemigo, porque el enemigo tenía yo preso desde la calle. Tú no entendiste lo que te has dicho ahí, yo tenía enemigo preso. ¿Lo encontraste allá? No, 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 yo tenía enemigo preso, que estaban allá. Que estaban en la calle, yo tengo enemigo preso que están en la calle, así mismo yo decía ya, tengo enemigo preso que está en la calle, lo que le decía el loco, la visitó, la visitó, la visitó, la medición que se tiren, porque la visitó una para, oye, como el loco agarraba los cuchillos así, llévate de mí, el loco una para y ya tú sabes. Háblame un poco de los enfrentamientos allá, en esos dos años, ya tú mientes que te enfrentaste con un tipo ahí, no se llegaron a tirar, no llegó a mayor y nada de eso. Háblame de los otros enfrentamientos que tú tuviste allá en La Victoria, te cortaron, tú cortaste y esas cosas. No, no te voy a decir que yo corte a nadie, en verdad, porque ya tú sabes que el que cortaba a una gente allá eso es plancha tejido, que le van a dar, y yo no quería estar haciendo plancha por eso, porque si hago plancha por eso lo que me van a poner es abobiarme y me van a dar pila de palo en La Victoria, los BTP y los policías. No voy a cortar a nadie, Guille, yo trataba de darle hasta su palo a la gente, yo le daba su palo. Tú ves cuando los aguaceros, Guille, cuando los aguaceros estaban llevando el chavo por tanque, cuando llevaban el chavo por tanque, Guille, yo tenía que dar el chavo con la gente del gobierno y ya tú sabes, tienen que hacer una fila más larga que el diablo, son 800 presos, Guille, que es la 5 y 6, la 6 la más grande del patio, 800 presos. ¿Y no te cortaron? ¿No te cortaron en ninguna ocasión? No, tengo una sola marca, mire, eso fue una tijereta, ¿Uno? ¿Otro preso? No, no, ¿cuál preso? Eso fue una tijereta que me picó ahí, a mí nadie se ha puesto corona conmigo ni nadie, ni en la cárcel, ni en la calle. Nadie me ha partido, nadie me ha puesto yeso, nada, nada con nada. ¿Tú no tuviste enfrentamiento feo allá como se plantan allá? ¿Tú sabes que allá se plantan feo con los cuchillos, la chaveta y los gilets esas cosas? Sí, no te puedo decir que yo no tuve enfrentamiento, yo tuve mi enfrentamiento, pero no digas que me llegara a cortar ni yo a cortar a nadie, porque yo no pueda cortar a nadie. No, ya tú me dijiste porque estaba asustado, no quería tener una pela, ni la plancha. Ya que yo cogí un palo de castillo, me voy a poner que sigo cogiendo más palo, ese palo fue un palito y castillo casi me mató con un palo, ese hijo de perra. Ok, en esos dos años tú no tuviste otra mala experiencia, ya tú esos dos años la pasaste allá tranquilo. Cuál que tranquilo mi hermano, en terrorismo en las cinco y seis, en terrorismo, apoyado, la fuerza, allá yo me la pasé fuera del diablo, guía, que yo no tenía ni una hora, la vieja me mandaba a los cuartos, lo gastaba el mismo día, pagaba lo que debía, porque lo debía todo cuando ya, tú sabes, cuando lo pagaba todo, quedaba sin nada, ya tú sabes, guía, ahí tenía que yo que ponerme a hacer el juego, a empezar a coger de nuevo, fijao, a cambiar la semana a pagarlo de una vez, los cuartos. Ok, y nada más vienes a los gobiernos allá. No, porque pasan los gobiernos, los gobiernos son temporales. Sí, yo sé que son temporales, pero nada más había un solo, porque tú sabes que a veces hay uno que controla allí, otro controla aquí, tú sabes que son diferentes cerdas. Todos los controlan, dentro de un gobierno, dentro de un gobierno. Pero tú sabes que hay tirijala, no hubo tirijala entre gobiernos, nada más tú ves ese gobierno, tú sabes que hay presos que quieren tú ves el gobierno para cogerlo, háblanos un poquito de eso. Te hablo un poquito de eso ahora mismo, óyeme a mí. Ya tú entendiste lo que yo te dije. Sí, yo entendí lo que tú me dices, óyeme a mí. Hubo un percance una vez allá, Guille. Tú sabes, escuché unos rumores que ya tú sabes están en durma el gobierno, dicen, si tú allá, vamos a ponernos los técnicos, lo que hay de terrorismo. Ya tú sabes, tú eres del gobierno entrenado y el que no es del gobierno acotado. Oye, cómo lo estaban haciendo. Tú eres del gobierno entrenado y el que no es del gobierno acotado, Guille. Ya tú sabes, ahí sintieron el terrorismo de verdad. Ahí andaba yo con un barrón de agua al diablo. No te voy a decir que andaba y que de agua a Dios porque a Dios no le gusta nada de eso. De agua al diablo andaba yo en esos tiempos ahí, en terrorismo de verdad. Llévate de mí. Y tú me dijiste que los que se quedaban acotados no eran del gobierno. No. Se quedaron algunas personas acotadas en ese tiempo. Oye, ¿cómo que sí se quedaron algunas personas acotadas? Tú eres el mundo, Guille. Y no es que si tú me estás diciendo a mí que nadie se para el hito. El que se paró era del gobierno, Guille. Para tú para tú tienes que ser del gobierno, no me puedes venir y decir que con vaina. O si no, yo te voy a acotar. Y de avisito que ya tú sabes, el loco me ha apoyado por él, compañero del representante. ¿Y cuándo se fue el gobierno? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Alguien quería coger ese gobierno? Alguien quería como tumbarlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se resolvió eso, no se pudo tumbar el gobierno porque eran como un atentado, era de seguro. ¿No hubo pleito entonces por eso? No, no hubo pleito, pero casi me iba a haber pleito. Casi me enteguía. ¿Eso fue lo peor que tú viviste en ese momento? Sí, en esa cárcel. Eso fue el terrorismo más grande que yo podía vivir allá. Ok. ¿Y después que tú saliste esos dos años? no puedo fumar un cigarro ni nada. No, que no se puede. Tú sabes que eso lo ven niños, no se ve chicles. Se ve chicles, te lo fumo ahora. Entonces, después que tú duraste esos dos años, ¿ya cómo tú saliste? ¿Cómo yo salí? Ajá, saliste tranquilo, saliste más picante. ¿Eso? ¿O saliste más picante? Oh, salí picante, en verdad salí picante porque ahí fue adquiriendo conocimiento, me fui nutriendo más, me puse más chusqui, que yo estaba que yo a la gente le decían que yo sé que hay problema tejido, troteándome más, que si no me hubieran dado ese acuerdo, Guille, yo hubiera salido otro de verdad. Era 10 que quería el Ministerio Público para mí. Porque fue un hijo de una fiscal que yo le quité lo que le quité. ¿Me entiendes? Y ya tú sabes. Ok, saliste, me dijiste que saliste chusqui, háblanos de eso, cuando tú saliste, ¿qué fue lo que tú cometiste para empezar la calle de nuevo como delincuente? ¿Después que salí? Oh, después que salí ya yo empecé a tranquilizarme, Guille. Oh, y no vengo de hace dos años, mi hermano, y voy a salir de lo mismo. ¿No saliste chusqui entonces? Oh, Guille. Chusqui. Ahí salí más chusqui, claro, pero me mandé mi motor nuevo, un AX. Por ejemplo, te preguntabas si saliste más chusqui con otra mente, otra mente más de calle. Ok, te voy a decir sobre eso, sobre otra mente más de calle, salir con otra mente más, porque adquirís conocimiento de la Universidad del Tigueraje, porque la cárcel es la Universidad del Tigueraje, ¿me entiendes, Guille? La cárcel es la Universidad del Tigueraje, hay que se aprende, hay que se sabe quién es quién, hay que están toda la careta, saliste, hablo de la salida cuando tú saliste. Cuando yo salí, oh, ya tú sabes, duré dos semanas andando a pie, de ahí conseguí una persona, la cual también es una para, la loca mía, la talibana, ay coño, Natalia, la para, la loca mía, ya tú sabes, mira, y salí, ya tú sabes, hice la diligencia de un par de pesos y ella me ayudó con un menudo y mangamos eso, mangamos la montura, gracias a Dios y mira cómo estoy, bacano, peluche. tú nunca usaste armas de fuego, ni a ver, oh, sí, se llaman agarraparle vainas, perder metales, claro, para allá, para los frales, se llaman agarraparle vainas, como globo, como nueve, vainas así, pero que ya esa gente que me pasaban eso en ver en verla tan preso y todo. cuando tú agarraba esas armas que tú me dices, ¿qué tú cometías en esos tiempos? Que yo cometí, yo salí a atracar en el mar, guía, con la manada de los frales, atracar, porque dime, tú tengo que hacer hacer choqueada con un hierro en la mano. ¿Ya tú no estabas quitando celulares? ¿Ya tú lo que estabas a otro nivel? atracándole in driver, manito, ahí yo estaba así, a ese sistema. Hablando de esa experiencia tuya. Oh, de esa experiencia. Como atracador de in driver, como tú me dices, nada más in driver. No, nada más in driver no, yo atracaba a todo el mundo, a todo el mundo, yo atracaba a todo el que se me paraba por el frente, yo en palomería atracaba a todo el mundo, guía. Ahí sí tuviste enfrentamiento, ¿verdad? A los tiros, con policía y con otras personas, con otros delincuentes. No, ahí me tope con un in driver policía, guía, sí. ¿Qué pasó? Tuve que tirarmele del carro. Wow, igual deja que me mate, Guille, él con una baila. No, porque tú tenías una baila también. No, Guille, y eso es así, andéle táctico, yo soy un pariguayo, yo me le tiré, Guille. Pero tú solo. No, yo y el potre, uno que le dicen el potre de los frailes. Popo. Ok, sígueme fluyendo con esa experiencia tuya como atracador ya, ya que tú tienes una pistola, ya tú no hay, no tienes cuchillo, no tienes machete, ya tú lo que tienes un arma de fuego que más peligrosa. Claro, ahí andaba yo en terrorismo, ahí sí yo andaba en palomera de verdad porque yo era más menor ahí. Oye, como soy la vaina, Guille, cuando yo era más menor tenía la vaina y cuando fui creciendo más andaba con machetes que me gustaban más porque me sentía más confiado con los machetes para agarar a la gente más rápido. Ok, y ¿a qué barrio tú ibas, aparte del windride? A todos los lados, ya yo estaba a otro nivel porque ya hay el windride, windride, que atracaba yo durísimo. Claro. ¿De qué te atracaba mucho windride? Yo que atracaba para él sí, pero que esa gente cuando era están muertos o están en otro lado, ¿me entiendes? Esa gente ya cuando no me conocen a mí, Guille, yo he cambiado pila, yo caí, pero es un menorcito y salí ya vuelto un tigre de verdad. ¿El único asunto que te llevas fue el del windride policía? Sí, ese fue el único asunto que me llevé, pero ya tú sabes, después de ir para allá yo no pagaba windride, Guille, no recuerdo que lo que voy a pagar windride del diablo, yo me montaba y le hacía 0880, hasta si la pito la nina, Guille, yo me montaba y le hacía 0880. ¿Qué es eso 0880? Que la gente entienda, porque ni yo entiendo. Ah, ¿qué es lo que es eso 0880? Me montaba cuando llegaba a mi destino, o sea que el windride dice, llegaste a tu destino, ahí yo me bajaba, le decía, espérate para mí, te voy a traer la cuarta hora. Y me le movía. Se le movía, no aparecía, pero ¿para dónde, Guille? Y para qué voy a aparecer por allá, yo no hice mi vuelta allá. Claro, viejo. Y a veces no te ponías a pensar eso, wow, porque yo hacía, ahora, ya que tú estás retirado, tú no te ponías a la mente a eso, lo que tú hacías antes. Oh, Guille, en verdad, ¿qué te voy a decir? Yo a veces no me quedo así, en shop, que he visto vainas que han pasado y digo, mierda, pero yo hacía eso. Porque ya uno no está haciendo nada de eso, ¿me entiendes? Ya uno está aquí, aquí todo de verdad, ahora uno está en una familia. Y lo atraco, en otro barrio, hablando de eso, ¿a qué otro barrio tú llevas a atracar? Yo andaba a pila de barrio. Pero, dinos, un barrio, porque hay mucho barrio y mucho barrio caliente. Oh, mucho barrio caliente, yo te voy a decir, por uno de los barrios calientes que yo me metí a atracar, había un menor que le dicen la máxima, de por ahí, de los guardules, y por ahí yo me metí a hacer palovería. ¿Atraqué en los guardules? Sí, pero yo atrás, yo era la volante, ¿me entiendes? En el motor, yo andaba en el motor con el loco. Ese menor, tengo pila que no lo veo ni nada. Si tú ves, te entrevista, tírame, compañero, ahorita te nté en la casa. Si la ves, tírame. ¿Y nunca tuviste enfrentamiento con otro delincuente en ese barrio? No, nunca tuve enfrentamiento con otro delincuente, pero sí, ahora en estos días, casi me quita mi vehículo. ¿Y por qué esa maldad, los tígeres? ¿Motor? Claro, mi niño. Como dice el cuento, creo que se hace aquí, aquí se paga. pero Dios mío, yo nunca quité el motor. ¿Nunca quité el motor? No, guille, para que me quiten mi vehículo, mi hermano, santo. Ya, ya tú sabes, entonces. Oye. Entonces, ya, ¿qué tiempo tú tienes retirado de la calle ya, por completo? ¿Qué tiempo yo tengo retirado de la calle? Un mes. Como, 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 y quince días, porque te digo, has retirado de la calle, después que salí de la cárcel, puse que la cárcel de otra calle, más paloma que la calle, de la calle, de verdad. Un mes y quince días tengo yo retirado de la calle. Aparte de lo atrasco, de lo celular, y esa cosa, tú nunca jolopeaste punto, usaste, o sea, romper casa, tú sabes que hay mucha clase de delitos, como romper casa, como te dije, y jolopear punto. ¿Nunca hiciste eso? No, yo nunca jolopeado punto. Yo sí, ya que hace mis rosturitas. Rosturitas, que me llamaban, un caro que es fulano, ven, para que le haga la fuerza a la varilla, y boom, nos metamos para dentro, y hagamos la vuelta, ya tú sabes, guille, así era eso. ¿Rompiste una cuánto? No, yo rompí como tres veces. ¿Era casa, negocio, banca, esa cosa? Una vez rompimos un negocito, y también se rompían un par de vainitas, un par de casitas, por ahí también. Ajá. Sí. ¿Cuáles fueron esas experiencias tuyas, como rompedor? Como rompedor, nada, entra, allá la gente durmiendo, llevárme lo que está y lo que nos vamos a llevar, y salí normal, guille. ¿Nunca te tocó herir a nadie? No, gracias a Dios. ¿A ti te hirieron? No, nunca, gracias a Dios. Sí que me llega a tomar su tico, una vez a un tipo que se busque, como, se levantó, y casi se me cae la televisión que estaban sacando. ¿Cómo? Digo, cojo yo, y le digo, no rompo más a diez tipos. Tú estás loco, compaña, una palomería que se le pierde el dueño de su vínculo. Tú rompiendo en una casa, mira, guille, tú estás loco. Ese fue el único susto que te llevaste ahí. Sí, ese fue el único, pero después, todo se dio bien, gracias a Dios. Ok, ¿a qué tú te estás dedicando ahora mismo? Ya que tú saliste de la cárcel, me dijiste que estás retirado de la calle, ¿a qué te dedicas? Ahora mismo, estamos ahora mismo ayudando a la mujer, ¿me entiendes? La mujer la estamos ayudando ahora en su trabajo, uno la lleva, uno el cajero de allá de su negocio, ¿entiendes? Cajero uno de allá. ¿La mujer ya tiene negocio? Sí, la mujer va a tener un negocio bacano, al cien. Bueno, vamos a despedir la entrevista, ya tú estás retirado, me dijiste, es un mes y pico, no es mucho, pero ya estás retirado, vamos a chanciarlo, vamos a chanciarlo, ya él te ha retirado. ¿Qué mensaje tú le dejarías a la juventud de ahora, así como tú, que están en la calle, rápido, con los peines 30, etcétera, un reguero de cosas, ¿qué mensaje tú le dejarías? Que cojan un ejemplo de mí, hice dos años, y salí en tranquilidad, no salí en palomería, ni nada, porque me entiendes, un bobo que maten a uno, ahora mismo en la calle, la vuelta la quitase, tratar de hacer una diligencia bacana, montase, y ya tú sabes, y la vuelta que sea a Dios. Aparte de tú ayudar a la mujer tuya, ¿a qué más te dedicas? Yo, me quiero poner para la música, Guille, en verdad, porque el loco tiene para la vaina psicópeta, Guille, en verdad, si quieres poner para la música, si yo tengo parte de temita, pero me quiero ponerme enfocado, enfocado, enfocado para la música, claro. ¿Cuáles son los temas tuyos? Yo creo que tú cantas, dembow pa, bueno, tú me lo vas a tirar a un dembowcito y al público, para que te apoyen, entiendes, como ya tú estás retirado de la calle, la gente, yo sé que te va a apoyar como ya tú está en la música, trae un dembowcito, y ahí mismo, al terminar el dembow, entonces tú le dejas las redes sociales tuyas para que te apoyen. Oye, como dice, esto dice, yo controlo los coquitos como el chon en 4-2, como capela, favela, como den el opino, yo controlo los coquitos como el chon en 4-2, como capela, favela, como den el opino, yo me acuerdo cuando el punto también en Callejón, si no frenaba la dirección y lo vicioso de esperarme donde es su peñón, y lo vicioso de esperarme donde es su peñón, ya tú sabes. La gente dirá ahí si sí o si no, gente, comenten ahí, ya ustedes saben, muchas bendiciones, se me cuidan todos, y como siempre, para adelante, y con Dios. Activo, suscríbanse, que no te has suscrito al canal, vamos allá. La muerte de Dios. Brrr. Brrr. Brrr.